Ahora en la zona, la medicina estética de última generación está a tu alcance. Depilación definitiva, manchas, rosácea, fotorrejuvenecimiento, mesoterapia, celulitis, facial, capilar, corporal, peeling químico, botox, rellenos, tratamientos contra la caída del cabello en hombres y mujeres. Centro de Medicina Estética del Dr. Fabián Guardia trae a Tala los conocimientos adquiridos en Argentina y España. Lo último, aquí, bien cerca y accesible. Centro de Medicina Estética del Dr. Fabián Guardia calle Santiago Borrazaz, sin número Tala, Canilones, teléfono 4315-3164 celular 098-566-908